El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Afecta a millones de personas cada año. En 2020, hubo 19.3 millones de nuevos casos de cáncer. Trágicamente, 10 millones de personas vivieron de cáncer ese año. Para 2022, estas cifras han aumentado a 20 millones de nuevos casos y 9.7 millones de muertes. Estas cifras son importantes. Esa es la necesidad de medidas efectivas para el control del cáncer. El diagnóstico temprano es crucial en la lucha contra el cáncer. Cuando se detecta temprano, muchos cánceres son tratados. Sin embargo, el acceso al diagnóstico temprano sigue siendo un desafío importante a nivel mundial. Solo un precio de los casos de cáncer se detectan temprano. Esto alvena a un tratamiento tardío y a una reducción de las posibilidades de supervivencia. La carga mundial del cáncer se extiende más allá de la salud. Bien tiene un profundo impacto económico. Los costos asociados con el tratamiento del cáncer, el cuidado de los pacientes y la pérdida de productividad son sustanciales. Esta carga pesa mucho sobre las personas, las familias y los sistemas de salud en todo el mundo. Las causas de cáncer están aumentando a un ritmo alarmante en América Latina. Esta región enfrenta desafíos únicos en la atención del cáncer. Para 2040, se proyecta que los casos de cáncer en América Latina aumenten en más del 70%. Este aumento se atribuye a varios factores. Estos incluyen una población que envejece, estilos de vida cambiantes y exposición a riesgos ambientales. Tan solo en 2022, el cáncer cobró 1.4 millones de vidas en las Américas. Sorprendentemente, casi la mitad de estas muertes ocurrieron en personas menores de 69 años. Esto destaca el impacto devastador del cáncer en las poblaciones más jóvenes. El acceso a una atención oncológica oportuna y de calidad, es crucial. Desafortunadamente, las desigualdades persisten en América Latina. Esto significa que muchas personas carecen de acceso a servicios esenciales contra el cáncer. México enfrenta una creciente crisis de cáncer. El cáncer es la tercera causa principal de muerte en el país. En 2022, México registró aproximadamente 195.500 nuevos casos de cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer se sitúa en un preocupante 46%. Los cánceres más prevalentes en México son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. El diagnóstico tardío es un problema importante en México. Más del 60% de los casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas. Esto reduce significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso. Los recientes recortes presupuestarios han exagerado los desafíos. Se ha reducido la financiación de programas vitales para el control del cáncer. Esto ha tenido un impacto negativo en los esfuerzos de detección temprana y en el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. Los recortes presupuestarios han tenido un efecto dominó en el sistema de salud de México. Han resultado en menos recursos para los programas de detección del cáncer. Esto significa que se diagnostica a menos personas en etapas tempranas. Además, el acceso a tecnologías avanzadas, como la mamografía y las biopsias, se ha vuelto limitado. Esto dificulta aún más los esfuerzos de detección temprana. Abordar el desafío del cáncer en México requiere un enfoque múltiple. Debemos priorizar la prevención, la detección temprana y el acceso a atención de calidad. La conciencia pública es primordial. Necesitamos educar a las personas sobre los factores de riesgo del cáncer y la importancia de la detección temprana. Esto se puede lograr a través de campañas de salud pública y programas de alcance comunitario. Invertir en infraestructura sanitaria es crucial. Necesitamos asegurarnos de que los hospitales y las clínicas tengan el equipo necesario y el personal capacitado para diagnosticar y tratar el cáncer de manera efectiva. Esto incluye invertir en tecnologías avanzadas de imaginología, equipos de radioterapia y centros especializados en cáncer. La colaboración internacional puede desempeñar un papel vital. Asociarse con organizaciones internacionales puede facilitar la transferencia de conocimientos, tecnología y recursos. Esto puede ayudar a fortalecer las capacidades de atención oncológica en México. Empoderar a los profesionales de la salud es esencial. Los programas de capacitación continua pueden equipar a los médicos, enfermeras y otros proveedores de atención médica con los últimos avances en la atención del cáncer. Finalmente, debemos abordar las barreras financieras para la atención del cáncer. Antes que el tratamiento sea más exigible es esencial. Esto puede lograr existen subsidios internacionales, formas de segundos y modelos de financiación innovadores. Debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a atención oncológica de calidad, independientemente de los institutos y económicos. Trabajando juntos, podemos marcar una diferencia real en la lucha contra el cáncer en vez. Gracias. Gracias. Gracias.